¿Qué tal amigos de Casas a tu alcance Jalapa? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como siempre les saluda Andrés García y el día de hoy les voy a mostrar de esta casa que tenemos en venta a solo una cuadra de la avenida del Café, muy cerquita a la zona de Jardines de Jalapa. Acompáñenme a conocerla. De inicio la casa la tenemos construida en tres niveles, los cuales les voy a ir describiendo poco a poco. En la fachada vamos a encontrar nuestra puerta de acceso y nuestro portón eléctrico, todo en aluminio color champán. Vamos a encontrar su fachaleta y un pequeño balcón que da en la cámara principal. En la cochera tenemos espacio para dos coches, asimismo vamos a encontrar una cisterna que estará equipada con su bomba de llenado. Cabe mencionar que en esta propiedad hemos utilizado tubo plus en toda nuestra instalación hidráulica y en la cochera contamos con un piso antiderrapante. Entrando a la casa vamos a encontrar un medio baño de visitas, el cual está equipado con su taza de doble descarga y su lavabo. Continuando vamos a encontrar el espacio para la sala. Se ha implementado este piso de porcelanato de 50 por 50. En este espacio de aquí vamos a encontrar el espacio de la cocina y el área del comedor. La cocina irá equipada con sus cajoneras en madera de pino color chocolate y la barra está forrada y la barra está forrada para que sea más fácil su limpieza. Vamos a encontrar el espacio para la estufa, el refrigerador y su tarja para el lavado de trastes. En esta ocasión la tarja es de domitina. Si esta casa es de tu interés puedes agendar una cita al 2281-06-0857 y con gusto te la mostramos. Recuerda que aceptamos y gestionamos todos los créditos y la asesoría es sin costo. Continuando con la descripción, en esta casa toda la iluminación es en LED. Esto nos ayudará en el ahorro de energía. Algo muy distintivo de esta propiedad es que tiene una recámara en planta baja. La recámara está equipada con su closet en madera de pino color chocolate. Equipada con esta ventana que nos permite la entrada de aire y de luz. En esta recámara vamos a poder colocar perfectamente nuestra cama matrimonial o incluso hasta quinsay, ya que el espacio es muy bueno. A un costado de la recámara vamos a encontrar un cubo de luz. Este cubo de luz está forrado con el mismo piso de la cochera antiderrapante. Vamos a encontrar un lavadero para lavado de algún trapo o jerga y este pequeño espacio abierto que nos permite la entrada de luz y de aire. Continuando con el recorrido, ahora nos toca ver la parte de la escalera, donde el constructor ha aplicado esta fachaleta en esta parte de la escalera. De igual forma la escalera está forrada con este piso antiderrapante, para evitar cualquier accidente. Ya en el segundo nivel de esta propiedad les voy a mostrar la recámara principal. Esta recámara goza de un buen espacio donde podremos colocar perfectamente nuestra recámara quinsay y nuestros muebles de cama. Además esta recámara irá equipada con su closet en color chocolate y madera de pino. Esta recámara tiene salida al balcón que da vista hacia la entrada principal. Como se puede observar en la imagen, esta recámara está perfectamente iluminada gracias al ventanal que tenemos, el cual está hecho de aluminio en color champán y cristal de 3 milímetros. Ahora les voy a mostrar otra de las recámaras que tiene esta propiedad en el segundo nivel. Esta recámara es ideal para adolescentes o para niños. Al igual que las otras recámaras vamos a contar con su closet, un ventanal que nos permite la entrada de luz y de aire, su iluminación en led y el espacio es bastante generoso. Donde vamos a poder colocar nuestra recámara y los muebles que nosotros queramos integrar sin necesidad de quedar tan ajustados. Junto a esta recámara tenemos el baño completo. El baño completo es bastante enorme y va a estar aforrado en su totalidad y va a contar con su taza de doble descarga, su lavabo y el área de la ducha. Como se puede observar el área de la ducha está en un recuadro con cancel, para evitar mojar todo el baño cuando nos duchemos. Ahora les voy a mostrar la tercera recámara de esta propiedad. La tercera recámara es de buen tamaño, al igual que la segunda es de buen espacio para adolescentes o niños. Vamos a contar con su closet y vamos a contar con su closet armado en madera color chocolate. Continuando con el recorrido, ahora les voy a mostrar el tercer nivel. Ya en el tercer nivel es el área de la azotea, mejor conocido como root garden. En esta parte vamos a encontrar su área de lavado, la cual tenemos techada y vamos a encontrar las tomas para la lavadora, el lavadero y su boiler. Además vamos a contar con un gran espacio para el área de tendido o si así lo deseamos poner alguna mesa con una sombrilla para tomar la tarde. Esta azotea está forrada en este piso antiderrapante para evitar cualquier tipo de accidente. El precio de esta casa es de 1.700.000.000. Y bien, este video ha llegado a su final, no sin antes recordarles que pueden dejar su comentario, darle me gusta, compartir con un amigo para que nosotros sigamos creando más contenido como este. Nos vemos muy pronto en otro video de Casas a tu alcance, Jalapa. Y recuerda que en Corporativo Garces, si encuentro casa.